Soy Rita Castelo y después de este pequeño parón damos otra vez la bienvenida a Molinos de Letras. Hoy os traigo un vídeo que tenía programado para mediados de septiembre, pero he decidido traerlo ahora por una sencilla razón y es que hace mucho que no vengo con un autor y esta vez os traigo a Aida Soilán, una escritora gallega que publica su primera novela. Es un libro del que os iba a hablar yo, pero he decidido mejor hablar con la autora y que sea ella misma la que os cuente de qué va su primera novela. Sorillas de Ébano es una novela que podríamos encasillar como de ficción, pero realmente tiene cortes costumbristas, es una novela dedicada a las mujeres valientes, que eso a mí me encanta especialmente, que ya las mujeres ya no somos objetos de mirada, sino que somos las propias mujeres las que miramos al mundo. Y es un poco lo que la línea general de Orillas de Ébano y todo esto en un contexto con dos troncos. El primero es todo lo que ambienta Nueva Orleans y de alguna manera el otro tronco es una parte de superación de la mujer. Podemos temer que este libro caiga en tópicos, en tópicos sobre la libertad de la mujer, sobre el feminismo, sobre todos estos temas que tanto debate generan, pero la autora explica por qué se debe leer el libro sin tener miedo a estos tópicos. A mí me gusta especialmente decir que es un libro para los que aman a las mujeres. No es un libro feminista, no es un libro de cántico obrero, no, es simplemente para los que aman a las mujeres, que en general es todo el mundo, porque es un poco antinatura no amar a las mujeres. Y yo me despido hasta el próximo vídeo, que sí, en esta ocasión ya será un jueves. Y me despido de diciéndoos, como siempre, que tenéis todas las redes sociales abajo en la casita de información. Y además en esta ocasión os dejo un enlace en el que podéis adquirir directamente el libro a través de la editorial. Y yo me despido hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.